No va a formar la vida, la vida no va a formar Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida, y se respeta nada Allí en León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando vida, no pases porque me muera El Cristo de la montaña, del cerro del jubilé Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del jubilé Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí no más traslomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me creo, estoy sano Allí es mi pueblo adorado Muchísimas gracias